Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Jan Coloro. Bueno, pues se me hace súper raro esto de grabar después de efectivamente tanto tiempo sin grabar un vlog en sí, pero bueno, aquí estamos una vez más en esta ocasión no para hablaros de mi vida, sino para hacer una video respuesta a un video que ha hecho mi compañero y amigo Random Spain Blog en su canal al respecto de Eurovisión 2021 y en esta ocasión pues es un tag con 8 preguntas al cual vengo a responder con mis gustos con respecto a pues esta edición de Eurovisión 2021. Damos paso adentro y respondemos a esas preguntas justo después. Canción que no puedes parar de escuchar. Pues la verdad que hay varias, hay varias este año que me gustan muchísimo y que de verdad que me pongo en bucle y en concreto pues voy a destacar dos, una es Technicolor porque me parece una maravilla sinfónica, vocal y todo lo que queráis y la otra sería I Don't Feel Hate porque también me pone de muy buen humor, es súper dinámica, súper joviar, súper divertida y me gusta muchísimo también escucharla a todas horas. Canción a la que le tienes manía. Pues sin lugar a dudas y pues por eso es la que está en mi top 39, la última de todas en la clasificación general mía por el Angel de It It's Pornura, lo siento pero sí, le tomo mucha, mucha manía a esa canción, no sé por qué. Dark Horse de Eurovisión 2021. Pues en esta ocasión voy a estar de acuerdo con la canción que ha elegido ya Random Spearman en su tag y voy a decir una vez más también Russian Woman por Rucha, por Manitza porque sí, yo creo que Rusia siempre ha tenido facilidad en ese sentido de catar votos por aquí y por allá y a lo tanto siempre se clasifica bien, yo creo que ella pues tiene una potencia cénica y una presencia súper potentes y creo que puede superar las expectativas que haría yo y la van a un poco a mitad de tabla a Rusia así que sí, yo también coincido contigo, Dark Horse es Rusia este año. Mejor voz de Eurovisión 2021. Pues en voz masculina lo tomo muy claro, sería Young Tears por Suiza porque es verdad que ese hombre yo no sé cómo puede hacer esas maravillas vocales de verdad aunque también es verdad que podría decir a mi adorado Toniquete Kiteari que nadie lo tiene en cuenta así que bueno, solo por justicia un poquito voy a nombrar también a este representante de Georgia y luego pues por la parte femenina la verdad es que lo tenemos un poquito más difícil porque es verdad que tenemos esos agudos de Allen, tenemos también las notas hiper altas y largas de Anna Sockli y luego es verdad que pues toma una cierta debilidad por Destiny por el tema de que ha estado también en Eurovisión Junior y además lo ganó así que quizás elegiría a esta última porque es verdad que o sea tiene una potencia vocal que es que madre del amor hermoso y donde ha salido muchacha, vamos a ver. Mayor upgrade del 2020 a 2021. Pues en esta ocasión voy a nombrar una vez más a Australia porque es verdad que este año me chifla montonazos la canción de The Mountain y sin embargo el año pasado en la preselección pues me decepcionó mucho quizás también porque visualmente no terminó de conectar conmigo lo que querían vender y aparte de la canción no me parecía nada del otro mundo, me parecía bastante comercial, bastante normalita y tal. En esta ocasión pues Tecnicola me parece un bombazo que no puedo escuchar como ya he dicho en la respuesta número 1. Mayor downgrade de 2020 a 2021. Pues podría nombrar dos y de hecho no voy a nombrar, voy a decir por lo tanto Israel porque es verdad que Feke and Levy era enorme como candidatura, esa canción lo tenía todo, representaba todo lo que Eden Allen era y me gustaba muchísimo y es una pena porque Semifree pues creo que no explota suficientemente todo lo que esta artista podría dar. Sin embargo, pues para diferenciar un poco de la respuesta de Radom Spain pues voy a decir Letonia muy a mi pesar porque pues Samantha tiene parece una artistaza, tiene un bozarrón también y sin embargo pues es que este año se me queda muy 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 a medio gas porque es verdad que El Vaso tenía una pedazo de canción que Madre del Amor Hermoso, osea era la canción, la canción para ganar y este año pues es verdad que se me queda un poquito a medio gas de Moonlight Rising con respecto a Steel Racing. Canción que se quedó en preselecciones favorita. Pues la verdad es que yo no sigo muchas preselecciones europeas, por no decir que casi ninguna, no he escuchado por lo tanto muchas canciones de preselecciones así que es verdad que podría nombrar por ejemplo I Love You de Finlandia que me encantó y de hecho me encantó que fueran ellos los representantes de Finlandia aún así estoy muy contento por Blanchanez, eh, desde luego. Y también un poco para hacer justicia con respecto a de hecho la única preselección que he visto entera, es decir, la de Francia, pues tengo que decir indudablemente Pony X y su Amour Fou porque es que me encantaba esta canción y me hubiera encantado también verla en Revision hubiera presentado otra parte de Francia y de la música electrónica que es internacionalmente conocida por parte de este país así que bueno, por justicia Amour Fou de Pony X por Francia. ¿En qué posición quedará España? Pues es una buena pregunta y la verdad es que no le auguro nada bueno a Blanch, desgraciadamente, no tanto por él, sino sobre todo por la canción ya lo he dicho varias veces en otros vídeos y en las colaboraciones que estoy teniendo últimamente con Random Spain en su propio canal voy a ser un poquitín más pesimista que la respuesta que ha dado él, que fue el 17 yo pues entre un poco más pesimista que él y salir de los veintipico, que es un poco nuestra maldición desde hace años, pues yo voy a decir 19 ahí está mi apuesta, yo creo que vamos a quedar peor, pero yo quiero pensar que, bueno, un poquitín de optimismo y de esperanza no se tiene que perder, así que por salir de los veintipico voy a darle la posición 19 ya veremos a ver y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, este tag de 8 preguntas que ya se han acabado, ya he respondido a todas ellas y ahora me toca a mí nominar, así que para intentar internacionalizar un poquito este tag vamos a ver si lo consigo, porque yo tampoco es muy famoso en esto de YouTube voy a nominar a dos youtubers eurovisivos pero de la esfera francesa y en esta ocasión voy a por tanto a contactar a Miss Brick y también a French Baguette y ya veremos a ver si se animan e intentamos internacionalizar por tanto este tag que sabe y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mis respuestas o si no, pues igual me da, lo podéis comentar aquí tanto si estáis de acuerdo como si no cuáles habrían sido vuestras respuestas a estas mismas preguntas ya sabéis, aquí abajo en la cajita de comentarios tenéis todo el espacio del mundo para opinar al respecto y nada más, nosotros nos vemos muy pronto, tengo que hacer un videoblog de 10 minutos como se merece en mi canal, que ya estoy perdiendo la costumbre y por tanto, pues eso, muy pronto veréis una actualización de lo que ha sido mi vida en estos últimos meses porque es verdad que desde navidad no sabéis nada de mí así que muy pronto, espero poder hacerlo y mientras tanto, eso sí, y como siempre vosotros, sed buenos eh, bye bye porque sí, yo creo que Rose efectivamente puede acaparar varios votos un poco... Sam pero es verdad que I love you de Tefran Brothers y... ¿cómo se llama la chica esta? ehhh... ahora se me acaba esto, con lo cual no sé cuál es la siguiente pregunta además del directo pues... en voz masculina no tengo ninguna duda de que sería la Jantor, Jantor, Jantor ¿como el del dios del Trueno? o ¿qué pasa? la voy a tener que buscar i love you... tefran Brothers a ver si, pues, si se animan y así, pues... pues internacional- Pandora, polines Pandora, muy hermoso asi que a ver si se animan ellos y internacional- y ahora que ponemos dibujos animados Gracias.